y si estos somos nosotros parece un día normal en la vida de los pequeños pero no tanto así porque esto fue por amor si quieres saber de qué estamos hablando quédate en este vídeo suscríbete y dale like hoy me levanté con ganas de una aventura y dale like algo del mundial que yo te lo compré pero no importa yo voy a comprar 20 cajas de sol y eso significa que los premios y los reclame que ya lo reclama te lo compré qué cosa el amor de él que te pasa quien quien estás viendo lo mismo que yo soy Sarigüeya que hermosa Sarigüeya está aquí estoy viendo a mi futura esposa no ella va a ser mi futura esposa no la mía pero está diciendo algo si que te la diciendo tenemos que averiguarlo vamos a averiguarlo si vamos chica tan hermosa si y ella mi futura esposa como que es tu futura esposa es mi futura esposa es mi futura esposa quien es loco Sarigüeya ella es el amor de mi vida se va a casar conmigo chiquero loco tú que vas a hacer pela de enamorar mira y aprende que 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 mira y aprende yo te voy a enseñar como se conquista a una mujer tan bella así que mira y aprende no yo también voy hola 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 me dijo hola me dijo hola no me dijo hola no a mi me dijo hola no a mi me dijo hola disculpen chicos los puedo ayudar en algo eh si quisiera preguntarte que hace una chica tan bella como un lugar como este sin alguien que divino que lindo y el paso educado eh lindo a que lindo educado eh a mi me dijo lindo hoy de seguro a mi me dijo lindo porque ve no se pinta que me cargo tu no lo tienes Sarigüeya bueno que haces que lindo en serio en serio son muy lindos de verdad que haces bueno estoy esperando unas citas ciegas citas ciegas que es los Sarigüeya no saben lo que es una cita ciega no yo si se mira citas ciegas es cuando dos personas se juntan pero tienen la cara tapada ya pe y con un bate se pegan como si fueran una piñata ah eso no 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 corazón no si no es eh unas citas ciegas es cuando bueno yo tengo una aplicación llamada Kinder y ahí puedes conocer personas pero hablando con ellas chateando con ellas pero no las conoces en persona hasta que se encuentran y eso es lo que estoy esperando ahorita a un chico que quedamos en encontrarnos aquí para conocernos un segundo un segundo me están llamando alo ñaña si todavía no llega pero uy dios mio santo si estoy pensando ojalá que sea valiente fuerte que le encanten las actividades así supera la adrenalina y que sea músico uy los músicos la verdad que son mi debilidad si es músico te lo juro que me ven pero oye esto es una gran oportunidad para aplicar ya a ver hagamos una apuesta ya que apuesta mira que si el que la conquista primero ya ya pues se come el desayuno del otro todo el día todos los días todos los días wow esperemos que la conquista primero ok vamos ok ñaña ya ok yo te cuento todo ya me tengo que ir chau chau sabes no tienes que esperar tanto porque yo soy tus citas ciegas de verdad si eh eh no yo soy tus citas ciegas oh de verdad ambos no yo soy tus citas ciegas porque yo soy muy valiente sabes por qué porque salvo un amigo que se caía de un último piso de un piso tienes que ser muy valiente para haber hecho eso si cuéntame como fue eh eh por favor alguien que me ayude alguien que me ayude por favor alguien que me ayude por favor alguien que me ayude por favor necesito ayuda ya me va por favor sálvame buco tranquilo yo te ayudo ¡NO! no raro piso por favor alguien que me ayude por favor que me ayude por favor jozaniwey yo no recuerdo que tú le hayas salvado del último piso ah bueno cambió un poco la historia pero en realidad fue así mira tranquila poco yo te ayudo Gracias, Sarigüeya Para eso estamos Gracias Nos vemos Así fue en serio Tú estás siendo el sabido para conquistarla Pues no me vas a ganar Sí, sí, digamos que salvo aún más de difícil Pero yo soy valiente Porque me gusta la adrenalina La adrenalina es lo mío, qué increíble Sí, porque tengo una motocicleta Que voy a mil kilómetros por hora ¡Ya! ¡No me lleno sin cuerpo, no me fue! ¡Ya! ¡Mil, mil, 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 mil! ¡Ya! Wow, a mí me encantan de esas Pero tiene que ser una de las muy buenas ¿Cuál es la que tienes tú? Tengo la... 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 Oye, moto no tienes, pero cicleta así Ya, Sarigüeya Yo la quería impresionar Pero... Mi bicicleta así está chévere Bueno, pero ¿dónde está, pilas? Sí, mira, ahí aprende ¿Sabes? Yo soy un músico famoso Yo soy un rockero famoso ¿De verdad? Sí Me encanta la música rock No, yo soy un cantante profesional Profesionales Ya Mira Me encanta tu cadenita O sea que cantas de todos los géneros ¡Claro! Cántame algo Quisiera escucharte Ah, Sarigüeya Otra vez mis alfantes Oye ¿Qué pasó? No me sabe tocar la flauta O peor la guitarra Ay, no me pasó Bueno, pero yo la voy a conquistar primero Te puedo hacer un concierto privado A las olas ¿En serio harías eso por mí? Sí, pero ahorita no ¿Por qué no? Porque ahorita estamos conversando Ah, y también te quería decir algo Ahorita no porque Te quiero contar mi historia Cuando gané 10 medallas por alzar la pesa olímpica Ahorita no porque ¿En serio? ¿Así de fuerte eres? Sí, 10 medallas ¿Y cómo, cómo es hacer eso? ¿Cómo fue tu experiencia? Cuéntame ¿Cómo se siente estar en los Juegos Olímpicos? Ay, se digüeya Por tercera vez otra vez me salvas Oye ¿Cómo eso de la pesa olímpica? Tú ni sabes, Armini Un jarro No. Lo fos. Vensiкивando ¡Ah, voy aон! Lo fos. 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 ¡Gracias! ¿Qué agarró? ¿Un refresco? Ya sé que no puedo abrir la tapa de un refresco, pero... Bueno, Sarigüeya, tengo que meterle labia para conquistarlo, porque va a ser mi futuro esposa. No, la mierda. Aprende, o sea, observa y aprende. ¿Sabes? Yo soy muy valiente, porque yo salvo un amigo del ataque de un oso. ¿Del ataque de un oso? De verdad fue un oso. Que sigue el party, ya llegué. No fue Pepito, fue TT. Pégale, pégale, que ya fue. En esa fiesta me encontré a mi novia y a mi ex. Indeciso me quedé. Cucaramacara, un titere, fue. Esto que no pare. Que sigue el party, ya llegué. No fue Pepito, fue TT.